¿Qué es la Galería de Exposición? Hemos tenido una respuesta muy, pero muy importante. Se ha desarrollado esta galería de exposición. Hemos convocado a los artistas a inscribirse en el registro de artistas entrerrianos. Y bueno, todos han sido convocados justamente desde ese registro para que hoy puedan expresarse. Y la idea es justamente generarle el ámbito apropiado para que ellos puedan venir, exponer y nosotros podamos disfrutar. Hay artistas de distintos lados de la provincia que tal vez es la primera vez que tienen la oportunidad de exponer su arte. No solamente vienen a la apertura, sino que vienen durante la mañana, cuando Casa de Gobierno tiene mucha afluencia de gente. Vemos que este pasillo que está recuperado, que está iluminado, vemos a la gente que se para, que mira y que pueda apreciar este arte que ha sido generado por los artistas nuestros. Yo celebro que el vicegobernador haya tenido esta inquietud con el acompañamiento de tantos artistas de recrear este pasillo donde estén las fotografías, la impronta de tantos creadores. Si le sumamos la Plaza Mansilla con las grandes fotografías, las fotografías ampliadas del certamen y le sumamos el funcionamiento de 9 a 16 de nuestro Museo de Casa de Gobierno, hemos transformado esta Casa de Gobierno, que es un lugar de discusión, es un lugar para la protesta, para el debate, pero también para celebrar el arte. ¡Gracias!